Nosotros no necesitamos presentaciones, así como lo digo, así como lo oye. Muy a pesar que te causé mil heridas, eres mi vida, todita mi inspiración, la gran razón para que viviendo sin ya, cuando se quiere, entregando al corazón, flores del amor, junto con la siempre viva. Arrepentido de todo el mal que causé, he vuelto a ti para amarte sin medidas, pido perdón por lo mal que me porté, te seré fiel hasta que acabe mi vida. Lo que me importa es que has vuelto vida mía, y estás aquí con tu bonita familia, tienes mi amor cada noche y cada día, y el gran calor de tu hogar hoy te copia. Porque siempre has sido tú, quien a quererme ha enseñado, eres mi sueño dorado, mi verso, mi poesía, eres tú el alma mía, todo lo que había soñado, toda mi vida eres tú, y eres tú lo que más amo. Este amor no se ha acabado, vivamos su fantasía, deja dame la tonía y dame un beso de tus labios. Porque siempre has sido tú, quien a quererme ha enseñado, porque siempre has sido tú, quien a quererme ha enseñado, eres mi sueño dorado, mi verso, mi poesía, eres tú el alma mía, todo lo que había soñado, toda mi vida eres tú, y eres tú lo que más amo. Este amor no se ha acabado, vivamos su fantasía, deja la melancolía y dame un beso de tus labios. Que vive el amor, que vivan los sueños, hoy yo soy tu dueña, tu alma gemela, y tú eres el dueño de todo lo que tengo. Que vive el amor, que vivan los sueños, hoy yo soy tu dueña, tu alma gemela, y tú eres el dueño de todo lo que tengo. ¡Ay! Que vive el amor, que vivan los sueños, hoy yo soy tu dueña, tu alma gemela, y tú eres el dueño de todo lo que tengo. Que vive el amor, que vivan los sueños, hoy yo soy tu dueña, tu alma gemela, y tú eres el dueño de todo lo que tengo. Que vive el amor, que vivan los sueños, hoy yo soy tu dueña, tu alma gemela, y tú eres el dueño de todo lo que tengo. Que vive el amor, que vive el amor, que vivan los sueños, hoy yo soy tu dueña, tu alma gemela, y tú eres el dueño de todo lo que tengo. ¡Ay! 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 ¡Ay!